En qué momento nos echamos a perder Si al encontrarnos nos abraba el mundo entero En qué momento pasó a ser Un no te quiero ver Lo que antes era un te quiero El daño se nos nota en la cara Tus ojos hablan aunque estés callada Y es que no puedo entender Que un adiós pueda doler Como una puñalada Eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Sincera como tu mirada Cuando decías que morías por mí Me llora pero a carcajadas Me acaricia pero con tu empa Me mata con la misma cara Con la que decías que morías por mí Tú me combates, no te pago ese rescate Te saliste con la tuya, yo te perdí, quedamos empate Porque contigo fui feliz por un momento Pero me lo quitaste todo en un momento Desde que no estás, bebo mucho más Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Una joya que no vale nada Sincera como tu mirada Cuando decías que morías por mí Me lloras pero a carcajadas Me acaricia pero con tu empa Me mata con la misma cara Con la que decías que morías por mí Me encanta abandona me